Bienvenido mi gente a un nuevo video aquí para el canal, en el día de hoy vamos a jugar escogido versus los tigres de Elysée Lamentablemente aquí no se puede crear uniformes, pero podemos coger los jugadores de varios equipos También tengo un problema, que tengo los Yankees, voy a cambiar eso para los Mets, para que tengamos el uniforme azul Azul, pero el rival que es Tugay Maiz Herrera, vayan suscríbanse a su canal, el link está en la descripción Él tiene a Boston y es rojo, así que miren ahí la defensiva, Jalen Ramírez en el short, Bonifacio en segunda En primera Bautista, y hay una sorpresa por ahí pichando, el primer pichó con un poquito de lag, extrae el primero Starling Marte versus Danny Salazar, su picheo, extrae el segundo Cero y dos, vamos a ver Su lanzamiento, ponchado Este juego ya yo lo grabé señores, para comentarlo, para que no se aburra Porque, díganme, un gameplay de 30 minutos Con una música de fondo, eso no está en esta situación Extrae el primero, cero bola y un strike Vamos a ver, cero y uno En el estadio Quisqueya, Juan Marichal En el día de hoy, con las paredes azules Ponchado, segundo ponche para Danny Salazar Viene Rafael, vamos a tirarle un slider de afuera hacia adentro Extrae el primero, cero bola y un strike Vamos a tirarle un two-seamer Imposible de batearle ahí a Danny Salazar Tiene un two-seamer increíble Es del 74 de overall y todo, pero ese two-seamer Mientras más mejora de ahí, un esconde ponche señores Para el señor Danny Salazar Yo hablando de él y se me olvida el nombre Frankie Montas por el escogido Viene Emilio Elboni Bonifacio Strike, tira duro este señor Frankie Montas Teniendo el overall que tiene también Si tiene un overall más grande Uyuyuy, extrae el segundo una recta pegada Vamos a ver cómo corre la estrategia del equipo de los leones del escogido Y poncha el primero al Bonifacio Alguien que no se poncha mucho, pero se poncha Viene Juan Soro a batear Lefil de los tigres del Lisey Viene su lanzamiento Strike el primero, cero bola y un strike Cero y uno y un out Viene su lanzamiento, strike el segundo Cero bola, dos strike, un out Viene su picheo Viene su picheo y se lo lleva Se ha usado el par el segundo out De Lini Y ahora viene Harlin Ramírez a batear Se prepara Frankie Montas Su lanzamiento Foul, cero bola y un strike Dos outs Nadie en circulación Foul Harlin Ramírez batallando su turno Aquí, cero y dos Bueno, batallando no, pero le está dando bien a la pelota Cero y dos Foul Ahora sí batallando aquí Cero y dos Dos outs Harlin contra Montas Su lanzamiento Rolling al primera base Y ahí se lag del juego No, no tiró No tiró señores Y eso es safe Viene ahora José Bautista Cuarto bate Foul Oye, como sonó esa pantalla Se fue a Robo Harlin Extrae el segundo El disparo tarde Viene José Bautista Contra Montas Ponchado Buen ponche aquí El momento bueno del partido Viene Gregory Polanco Contra Dani Salazar Viene el picheo de Dani Tirándole el primero Con un poquito de lag No sé cuál de los internets es Viene su picheo Trae el segundo Es más la preferida Debería de poner Como en otros juegos Aquí, cero y dos Poner el pin de tu internet Cómo está el pin del juego O de tu internet Si está enciendo Siendo así Para saber Quién es que tiene el internet Malo Viene Batazo Corto El primera base José Bautista Y lo Lo retira Con fly Al primera base Viene Carlos Santana Batear Viene Dani El super Salazar Con su picheo Slider Cero bola Y un strike Vamos a ver Dani Salazar Una entrada Dos tercios Tiene catorce picheos Hasta ahora Tirado bien Cero y dos Para Carlos Santana Su lanzamiento Los Tigres del Licea Y pidiendo el ponche Los fanáticos Batazo For sure Jalen Ramirez O error De Jalen Ramirez Señores Y pone uno En primera Y viene La mole Ramil Reyes A batear Dani Salazar Lanza Foul Cero bola Y un strike Viene el lanzamiento Batazo De Hit the right Al center field Señores Siguió para tercero El corredor de primera Parece que salió al robo Y es Hit Tercero y primero Y viene Gary Sánchez Que no es De El escogido Hay un error Aquí Para El Que representa Al escogido El disparo a segunda El no me va a hacer Esa Pero El no me va a hacer Esa A mi Fui el que cree Ese truco Bro Del así No Así No Eso no se Hace Al creador Pero le hace Out Strike el primero Si no saben De lo que yo estoy hablando Hay un video De la liga Caribeña De hace dos meses En marzo Ya tiene dos strikes Vamos a ver Ramón Laureano En cero bola Dos strikes Y se lo llevo Y se lo llevo Hay un video De la liga caribeña Que yo le hice eso A un suscriptor Ese día No estaba bateando Y tuve que hacer Una estrategia Para hacer una carrera Al fin y al cabo Perdí Strike el primero Pero Eso Le doy un consejo Eso no lo hagan Porque eso describe A un jugador Si es malo O bueno Strike el segundo En ese momento Yo no Estaba muy bien Estaba en un bache Y como quiera Estaba ganando juego Era un cheposo Dos punch Ahí De Frankie Montas Y ahora viene Nomar Mazara A batear Nomar Mazara Con dos outs Y nadie En circulación Viene su picheo A taso de fly El jardinero central Ya le está esperando Y ahí se Bortea la pantalla Y le espera Stanley Marte De nuevo Pero Dios mío Y Gary Sánchez Y veo que Albert Pujols Tampoco es del recogido De los gigantes Y Gary Sánchez Es de los toros Entonces Lo insito a que cambie Wilkin Castillo Está en venta También está En venta El left fielder Franchi Cordero Así que Yo lo voy a hablar Con eso Con él No se me enojen Los fanáticos toros Y gigantes Batazo de foul Cero bola Dos strikes Vamos a ver Tirarle un Over pitch Por aquí Batazo De hit Al left field Sencillo de Gary Sánchez Corta Juan Soto Rápido De Emilio Bonifaz Y viene Albert Pujols A batear Contra Danny Salazar Se fue a robo El corredor Batazo por primera Y le hace el out Por la vía Del 3 O sin asistencia Como le quiera decir Ahí tirándole Bolas altas Porque se puede ir A robo En ese momento Estaba tirándole Bolas altas Porque sabía Estaba en amenaza De robo Para robarse A la tercera base Quería hacerle out Strike el primero O dos bolas Y un strike Danny Salazar Metido en un problema Metido en problema En la segunda Y en la tercera entrada En la segunda Tenía tercera y primera Pero con dos outs Está con gente en segunda Y un out Batazo de rolling El primera base Casi cometía el error De tirar a la tercera Y va a tener segunda Y primera Con un out Pero ahora hay dos outs Gente en segunda Y al bate Jorge Polanco Le da la vuelta A la alineación El equipo de Los Leones Con Stanley Marte Ahí está Se lo digo Se fue a robo El lanzamiento Corredor Out En tercera Lo cazó Roberto Pérez Que viene a batear El hombre del gran tiro Ay no No vean ahí Cuidado si lo corto Que esa es La La sorpresa Señores Uff Strike Que recta Tiene una recta enorme El señor Frankie Montaz Le invito a tu game Maestro Herrera Que complete el equipo Y también lo invito Que si ustedes quieren Ver el juego Más resumido Pero tan solo Siete entradas Vayan A su canal Y ya ven El resumen De las primeras Siete entradas Y después Vienen desde la séptima A ver El video completo Pero si usted Lo quiere ver Completo Vivirse la emoción Que dice aquí Strike Strike el primero Cero bola y un strike Cero y uno Willy Adames Strike el segundo Cero y dos Le estaba ahí Batiendo Sin PCI Sin querer Cero y dos Su conteo Viene Su lanzamiento Batazo de Y la captura Gregory Polanco Allá En el right field Buena línea De Willy Adames Que lo voy a traer Mejorado Esa versión De Willy Adames La tengo Porque la tenía Ahí guardada Pero voy a comprar Un Willy Adames Mejor 87 de Obero Para ponerlo En el short Ya que Harleen Ramirez No tiene esa Gran defensa Y quiero poner a Harleen Como designado Su lanzamiento Su lanzamiento En bola Una bola y un strike Dos outs Viene Su lanzamiento Strike El segundo Una bola Dos strikes Dos outs Ponchado Ponchado Para terminar La entrada El Bonnie De nuevo Dos ponches Y que juegazo Se está viviendo Aquí Desde temprano Cuarta entrada Duelo de picheo Hasta ahora Entre Dani Salazar Y Frankie Montas 0 y 1 Para Dani Salazar Su picheo Cantado El segundo Cero bola Dos strikes Pidiendo el ponche Los fanáticos De los tigres Su picheo Por tercera Urchela Uy Urchela Y como quiera Lo retira Por su brazo Señores Tiene un buen brazo Urchela O Giovanni Por segunda El Bonnie A primera Y lo retira Por la vía 43 Para el segundo Off del inning Y viene Gregory Polanco Dani Salazar Tirando joya De picheo Igual que Frankie Montas 3 y 2 tercios Paul Para Dani Salazar Tres enteras Tan solo Para Montas Porque todavía No ha completado La cuarta entrada Viene Salazar Su picheo En foul Cero bola Dos strikes El lanzamiento Excerido De nuevo Pidiendo el ponche De los fanáticos Y saca un rolling Por segunda El Bonnie Y a primera Lo retira Por la vía 43 Termino la entrada Cuatro entradas Completas De tres hits Para Dani Salazar Y viene Juan Soto A batear Se poncheo en su primer turno Eso fue la primera entrada Ahora saca una línea De hit entre el canal De la center field Allá corta rápido Pujols Y quieto parado En segunda Juan Soto Con doble Iniciando el inning Viene Hanglin Ramírez El trece Señores El trece Bola la primera Una bola Cero strike Le tengo el número dos Porque eso es de Los Miami Marlins Batazo de línea Y la captura Me fui para tercera No La hice mal La hice mal Hay lag en el juego Y doble play La hice mal Viene ahora José Bautista A batirar Yo quería crear A Juan Francisco Y creo que lo voy a hacer así Foul Díganme en los comentarios Si usted está viendo este momento Díganme si usted quiere Ver a Juan Francisco En el equipo Aquí Uff Al caballo azul Dos strikes Sin bola Vamos a ver Preparado Montas Su lanzamiento Y se lo llevó Duelo de pincheo Hasta ahora Aquí en el estadio Que cae a Juan Marichal Señores Aquí viene Starling Castro A batirar Viene su pincheo Strike 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 Cero goles Hay un strike Pasado ahí Con la recta Viene Salazar Se prepara el tiro Strike Cero goles Dos strikes Todos los fanáticos Pidiendo el ponche De nuevo Y lo ponchó Quinto ponche Para Dani Salazar Para Dani Salazar Señores Cuatro Entra Y un terzo De cinco ponche Ahora viene Carlos Santana A batear Batazo Por tercera Gio Urshela El disparo Primero Y lo retira Por la vía Cincuenta y tres Segundo Y ahora viene La mole Framil Reyes A batear Strike El primero Con un poquito De lag Pero eso no importa Vamos allá Cero goles Y un strike Su lanzamiento Recta ahí Pasado Con el bate Atrás Framil Reyes Viene su lanzamiento Ponchado Sexto ponche Para Dani Salazar Cinco entradas Completas Sin carrera Señores Aquí viene Frankie Monta También a completar La quinta Entrada Completa Y ahí le da Un foul Por la Derecha Y viene Su lanzamiento Frankie Monta Strike Pasado Ramón Laureano Ahí con la reta alta Estoy desesperado Con esa reta alta Se prepara El pitcher Su picheo Foul Cero goles Dos strike Su lanzamiento Foul De nuevo De nuevo Señores Ramón Laureano Consumiendo un turno De grande Viene su lanzamiento Foul De nuevo Señores Que turno De Ramón Laureano Ahí Defendiéndose Laureano Cero golas Dos strike Viene su lanzamiento Y lo poncha Tanto nadar Tanto nadar Para morir En la orilla Señores Pero Aquí viene Gio Ursula Ursula Le digo Ursula Bola La primera Si me pongo Más paciente Le gano Este partido Pero que estoy Muy desesperado Yo Míralo ahí Estoy muy desesperado Yo quiero batear Todo lo que vea Viene Ursula Preparado Montas Bola La primera Dos bolas Y un strike 45 lanzamientos Para Frankie Montas Señores Viene su lanzamiento Uff Que recta Señores Ahí Lo puso Oh my god Dos bolas Dos strike Un out Foul Urshela En dos y dos Viene allá Preparado Montas Dos bolas Dos strike Un out Dura mucho Para lanzar Y viene la tercera Bola mala Tres bolas Dos strike Y ahora la cosa Se pone buena Conteo full Tres y dos Todo el público Parado Leones y Tigres Su lanzamiento Cuarta mala Señores Que turno El de Urshela Y viene Nomar Mazara El séptimo Bater De los Tigres Del Lisey Nomar Mazara Su lanzamiento Strike El primero Vamos a ver Este juego Está Uff Que recta Ahora Tengo ese PCI Uy 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 Ese PCI Uy Viene su Picheo Bola Y Se la robó Urshela Vamos a ver Una bola Dos strike Un out Ponchado Nomar Mazara Van A perder Su oportunidad Los Tigres Del Lisey Y se vira A segunda base Su lanzamiento Bola La primera Alta y pegada Una bola Cero strike Para Roberto Pérez Su lanzamiento Strike Y a 96 Milla por hora Este señor Tira juego 1 y 1 Su lanzamiento Dos outs 1 y 2 La dejé pasar Porque esos picheos Me están haciendo daño Tengo que buscar Mi pelota Batazo de Hit Entre el canal De Raiders Del Fili Aquí viene La primera carrera Para los Tigres Del Lisey Y es un doble Para Roberto Pérez Ahí de cabeza Se desliza Y llega A la primera Carrera Del partido En manos De El grande Roberto Pérez Y viene Willy Adames A batear Willy Adames Vamos a ver Si hace Una sustitución No Va a dejar A Frankie Montas Ahí En el Bullpen Faula Willy Adames Cero bola Y un strike Dos outs Strike El segundo Cero bola Dos Strike Dos outs Vamos a ver Ponchado Se acabó La entrada Pero antes Pero antes Roberto Pérez Conecta Este extra base Que trae La número Uno Para los Tigres Del Lisey Y de Este partido Señores Se vistió De gloria Con ese Extra base Señores Y así que Vamos A Abrir el Sexto Episodio A tratar Ya de sellar Este partido Y que se acabe Una por cero Y quizás Hacer más Carrera Viene el lanzamiento De Sarazar Que ha estado Tirando Fenomenal Pero Como que Ya está Más Cansado De lo Normal Ya le bajaron Los atributos Cuando un pitcher Le baja Los atributos Es que está Cansado Viene Una bola Un strike Sin out Sexta entrada Una a cero Una bola Una bola Dos strike Sin out Vamos a ver Dani Salazar Su lanzamiento En uno y dos Se lo llevó Séptimo ponche Para Dani Salazar Siete ponche Para el Abridor Y viene Abre Pujols No me cuadran Esos dos jugadores Ya le voy a decir A tu game Para que lo arregle Viene su picheo En bola Una bola Un cero strike Viene su picheo Uno y uno Strike No, no Es uno y uno Ahora Mirenlo ahí Ya le bajó la curva El poder de la curva Ya está cansado Una bola Dos strike Un out Viene aquí Tirarle este cambio Aquí Digo Iba a tirar ese cambio Alto Batazo de hit Para Arbit Pujols Sencillo Después de un out Y viene el bate Starling Marte Viene Vamos a sacarlo Ya vamos a traer A Pedro Beato Pedro Beato Pedro Beato De ochenta de overall Pedro Beato Aunque está de setenta y nueve Ahora en el juego Pero Yo le hice Un desarrollo Para ochenta de overall Lack Lack En el juego F Y déjense La Y ya iba a empezar A narrar Cero bola Y un strike Vamos a ver Su lanzamiento En foul Cero bola Dos strike Lanzamiento De Beato Batazo Que va de hit Un jisito chino Acaba de dar Este señor Está limate Y coloca Tercer y primera Con un out La del empate En tercera Con menos de dos outs Viene Jorge Polanco Bola la primera Una bola Cero strike Se fue a robo Se fue a robo No voy a tirar No voy a tirar Uno y uno Viene Pedro Beato De nuevo Lanzando Batazo Se le fue Se le fue a Albert Pujols Y va a anotar La carrera Del empate No puedo creer No Pujols No José Bautista Me equivoqué Ahí José Bautista Que está Ahí Vamos a sacar Este pitcher Vamos a meterle A Zach Britton Contra Rafael Devers Poder Contra Poder Si no lo creen Zach Britton Vino a reforzar A los Tigres Del Liceo En un año Extrae el primero Y también recuerden Que Zach Britton Es dominicano Aunque no lo crean Tiene su Bata Supervisión Y se va a acabar El inning Por suerte A la Jalindra Miren No la bote Zach Britton Es Mitad Dominicano Mitad Americano Sus abuelos Son dominicanos Pero nació En el Bronx Y vino a reforzar A los Tigres Del Liceo Viene el Bonny Patazo de Hit Al left field Sencillo Para Emilio El Bonny Y rápidamente Los Tigres Aquí en el cierre Del sexto Amenaza Encinaos Viene Juan Soto Batear Vamos a ver Trae a su refuerzo Lance McCuller Que creo que tampoco El relevo Lo tiene Completo Lo invito a que lo tenga Completo Más completo Bola La primera Una bola Cero strike Cierre del sexto Su lanzamiento En bola Dos bolas Cero strike Se fue en bola Aquí Lance McCuller Y ahí dice un canto Foul Dice Ese pinche Está bolero Hay que darle Arroz con huevo Vamos a ver Si es verdad Una bola Dos bolas Y un strike Su lanzamiento Foul Dos y dos Sin out Gente en primera base Emilio Se fue a robo Foul Jalen Ramirez Está loquito Por darle Desde ahorita Señores Ya vieron el turno Ahí Foul Miren 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 Que duro Le dio Esa pelota Vamos a ver Cero y dos Preparado McCuller Un out Viene el picheo De McCuller Foul De nuevo Está como Bateando para atrás Si el play fuera para atrás Estuviese bateando un mil Se ponchó Ahora Hanlon Ramirez Viene José Bautista Batear Dos outs Gente en la segunda base Foul Cero bolas Y un strike Dos outs José Bautista Batazo de Rolling Por primera base De Santana A McCuller Y Lo retira por la vía Del 3 al 1 O de la vía 31 Como quiera decirle Zack Britton Sigue lanzando aquí En el séptimo episodio Viene Britton Foul Zack Britton Poderoso pitcher Pero con muy poco Repertorio Y eso lo hace Malo aquí En el juego Jugadores que vean Que no tienen tantos Repertorios Son malos En este juego Pues no lo crean Su lanzamiento Se lo llevó Ese abusador Cero bolas Hay un strike Dice Cero bolas Y un strike Y un out Me equivoqué Mala mía señores Batazo por segunda El disparo Primero Y lo retira por la vía 43 Para el segundo Out Del séptimo Episodio Y viene Carlos Santana Y Carlos Santana A batear Santanita A batear Viene Su lanzamiento Strike Poderoso Zack Britton Tirando Tirándole Lanzamiento Lanzamiento Batazo Y la captura Ya El segundo A base Hay un out Y viene A batear Ursula Tiene el 92 De overall Aquí Hay un out Bola La primera Una bola Zero strike Una bola Zero strike Viene Su lanzamiento Se ha ido En bola McColler Junior Yo creo que Este es el McColler Junior Porque en el juego No le ponen McColler Junior Dos bolas Zero strike Y un out Strike El equinita De afuera Dos y uno Mandan Demasiado Mensaje De celular Dos bolas Y un strike Strike Ahí en el slider Pensé que iba A seguir yendo Más para afuera Como todos los Sliders Pasa Dos bolas Dos strike Foul Dos y dos Para Urshela Defendiéndose En el plato Dos y dos Tres y dos Se ha ido A conteo Lleno Dos veces En este partido Ursula Batazo de fly Y sin suerte Y la captura Sigue McColler Junior Dos outs Masara Albox De nuevo Se vio La pantalla Termino La entrada Vamos a abrir El octavo episodio Y viene la mole Sigue lanzando Zack Britton Bueno señores Si me tira Tres entradas Aquí Zack Britton Es algo De locos Porque Porque Y el over La va aumentando Cada inning Porque el empezó Con el over En 86 Ahora está en 88 Batazo Y ya la tiene Le está esperando Urchela A Y ahora viene A partir Gary Sánchez Su lanzamiento Línea de hit Después de venado El escogido Amenaza Y viene Fulch A batear Viene Britton Strike A 93 Millas Por hora Su lanzamiento Se fue a robar El corredor Y llegó Quieto Base robada 0 y 2 Vamos a ver Con la recta Tocó Que pasó Ahí Y ni se fue Para la tercera Con el corredor No sé Si fue sacrificio Una locura No sé Que ha pasado Pero viene Sterling Marte A batear Después de 2 outs Extrae el primero Viene Britton Preparado Su lanzamiento Extrae el segundo 0 bola 2 strikes 2 outs El Yankee Se fue a robo Y lo cazó De nuevo Gary Sánchez En tercera Pero es que Todavía no ha respetado El brazo De Roberto Pérez Y aquí viene Roberto Pérez Hablando de él Dos veces Ha cazado a Gary Sánchez En el home Y dos veces Le ha tocado batear Striker primero Esta es la hora De conectar un palo Una por una Cierre del octavo Señores Quien hará la segunda La segunda carrera Del partido Batazo de Gitar Y se trae alguien Comienza el inning Roberto Pérez Increíble Vamos a ver Que pasa Una jugada de toque No estaría mal Una jugada de toque Aquí no estaría mal Con mi jugador Con Willy Adame Con quien sea Una jugada de toque Pero quiero buscar Alguien con velocidad Pero como que Roberto tiene más velocidad Vamos a ver No se viró señores No sale la jugada Del toque Aquí Y nos hacen Out En la segunda base Faula Ahí le dio duro Willy Adame Sería Iba a ser muy bueno Esa Esa Estrategia Porque atrás venía Emilio El Boni Bonifacio Con una O gente en segunda Y venía Juan Soto Que ya tenía Doble en el partido También después del Boni Y si lo envasaba Por el bolo Uno y dos En el inning Se metía Jarlene Ramírez Entonces que Era algo Impredecible Lo que venía Para acá Para esta Octava entrada Si se daba ese toque Pero no se dio Señores Al Vox El disparo A primero Y lo retira Por la vía Del Uno Al tres Y se quedaron Una alineación Increíble Para este equipo Y aquí viene La sorpresa Mirenlo Ahí Jairo Asensio Señores Jairo Asensio Miren Bien creado Está ese Jairo Asensio Está igualito Señores Díganme en los comentarios Si se ve igualito O se ve O no se ve igualito Y el mismo guante Un guante de empanada Siempre ha tenido Un guante así No sé si ustedes Han notado Su lanzamiento Strike Strike 0 y 2 0 bola 12 strike 9 out Jairo Asensio Lanzando Se lo llevó Jairo Asensio Ponchado Ponchado Primer ponche De Jairo Asensio Díganme en los comentarios Se está viendo Estos momentos También Ojalá Haya gente Que vea este video Completo Que me diga Contra Que equipo Quiere que yo Juegue En el próximo video Ya con el nuevo Uniforme De Los Mets Que es El equipo Azul Que ya saben Que no se puede crear Ponchado No se puede crear Uniforme Dos outs Nadie en base Su lanzamiento Al Quecher Y la tiene Roberto Pérez Aquí se quedaron Soto Ramírez y Bautista Una alineación De locos Se quedó Señores Viene Juan Soto Su lanzamiento Baltazo de fly Profundo por el Ryzen del Philly Va a conectar Otro extravase Juan Soto Y la del Ganes Está en segunda Sin out Pero aquí no hay plan De toque Porque viene Un power hitter Como el de El 13 Señores Halen Ramírez Su picheo Bola Bajita Enterrada Una bola Sin strike Lance McCuller Junior Lanzando Viene su picheo Bola la segunda En presión El manager Del escogido Y el picheo También está en presión Aquí viene El nuevo lanzador Chad Green Tiene que cambiar Esos refuerzos Porque hablamos Que era un solo refuerzo Viene su lanzamiento Está metido en bola Los dos lanzadores Están metidos en bola 3 y nada Y le tira la cuarta Malintencional Buena estrategia Porque sabe Que el hombre de primera No es el importante Y está abogando Por un doble play Eso está bien Esa estrategia De el señor Batazo Uff Y Phil Fly Señores Cayó el primero De la entrada Y aquí se mete En el inning Ramón Laureano Vamos a ver Preparado Green Su lanzamiento Ayayay Strike El primero Cero bola Y un strike Vamos a ver Su lanzamiento Bola la primera Uno y uno El conteo Una bola Y un strike Una Foul Una bola Dos strikes Señores No vaya a decir Que vamos a aprovechar Esta oportunidad Preparado Green Su lanzamiento Bola Cuidado Esa casi se punchaba Preparado Green Preparado Loreano El lanzamiento Batazo De Fly Al right Field La bola Va profundo Profundo Pica la pelota Y va de un bomb Contra la pared Se acabó El juego Señores Ganaron Los tígeres Dos por una Dos por una Y si les gustó Este video Denle like Coméntenme Como Que parte Les ha gustado De este partido O si les gustó El partido Completo Y díganme Todos los comentarios Compártanlo A sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Bye